hola que tal chicas chicos bienvenidas bienvenidos a este canal de belleza y bienestar hoy estoy contenta porque hoy traigo un tutorial que a mí me encanta hoy vamos a voy a hacer voy a enseñar cómo hacer un gel de aloe vera y cómo conservarlo y también cómo preparar de la corteza del aloe vera el polvo de aloe vera esto es súper interesante es muy a mí me encanta el aloe vera por eso antes de comenzar te recuerdo que si no te has suscrito a mi canal suscríbete dame un like comparte con tus amigos y amigas y así de esta forma me ayudarás a llegar a más gente así que quédate y vamos a comenzar a hacer este gel de aloe vera ok hasta ahora vamos a comenzar a hacer el gel de aloe vera el cogido y ahora tengo la planta como veis la ha tenido toda la noche y esto es lo que suelta esta es esta sustancia que es que no es muy buena entonces lo vamos a a coger y lo primero que hacemos es cortar esta zona y vamos a sacar primeramente los bordes de aloe vera todos los bordes primero y después vamos a ir sacando la corteza apartamos aquí y ahora sacamos todo el gel aquí tenemos ya el gel de aloe vera con este gel hoy voy a hacer solamente este trozo cortamos la parte verdes sabéis que el aloe vera tiene propiedades increíbles sobre todo a nivel interno esto lo vamos a coger y vamos a siempre desinfectamos con alcohol y cogemos el aloe vera este gel y lo ponemos para hacer el gel voy a coger sacar un poco de esta es un poco más aunque es un poco fina y vamos a reservar las cortezas para secarlas y ahora os enseñaré unas que ya tengo secas como hacer el polvo de aloe vera como he dicho el aloe vera a nivel interno tiene increíbles propiedades sobre todo es muy digestivo viene muy bien para el estreñimiento también es antiinflamatorio viene fenomenal para los dolores musculares bueno pues esto ya está este trozo lo añadimos es antiinflamatorio es muy depurativo sobre todo viene muy bien para la artrosis para los dolores articulares genial es también muy depurativo a nivel externo sobre todo para la piel yo lo utilizo muchísimo en las cremas me encanta porque tiene propiedades antiinflamatorias es súper es muy regenerador para es un regenerador celular pero sobre todo tiene propiedades increíbles hidratantes para la piel y para el pelo también es muy calmante pero sobre todo para personas que tienen la piel súper súper sensible es muy calmante es rico en vitaminas y en minerales y es productor de colágeno y elastina es una maravilla vamos a coger y vamos a batir como siempre todo lo vamos desinfectando batimos a ver si no sé si está esto voy a ver porque lo mismo no lo tengo me he enchufado a ver pues si está enchufado está enchufado pero no sé si ahora ahora creo que sí vamos a ver veis como queda este gel se puede conservar en el congelador lo podemos poner en una bandeja de cubitos para poderlo utilizar luego hay otra forma que se puede conservar también y es con añadiendole la glicerina vegetal o incluso el extracto de cola de caballo que también es un conservante natural la vitamina E también es un antioxidante y también viene fenomenal para conservarlo estas son las formas de utilizar el gel de aloe vera ahora aquí tenemos ya tengo estas cortezas se pueden secar las secamos una vez que están secas se quedan así como tengo yo aquí estas cortezas las vamos a las vamos a triturar y las vamos a moler para hacer el polvo de aloe vera una vez que tenemos aquí ya todas lo vamos a coger y lo vamos a echar en un molinillo de café de esta forma vamos a obtener un polvo de aloe vera este polvo este polvo de aloe vera nos va a venir fenomenal porque lo puedes tener para siempre se puede utilizar en las cremas mascarillas en cualquier loción que vayamos a hacer voy a ver hay que hacer un poco más porque sobre todo hay que ponerlo hay que hacerlo trocitos muy pequeños para que se pueda triturar bien y se quede el polvo de aloe vera a ver vamos a ver que tal vamos a dar otro poquito cuanto mejor se quede más mucho o sea que no quede ni un trocito que no quede nada esto es buenísimo para tenerlo para utilizarlo en nuestras mascarillas añadirlo en nuestras cremas a cualquier producto cosmético nos va a venir genial genial bueno aquí ya está se puede hacer se puede se puede incluso como veis aquí está el polvo a ver que como tengo aquí el ventilador voy a apagarlo aquí tenemos el polvo del aloe vera seco este polvo lo podemos ponerlo en un frasco de cristal para conservarlo y tenerlo siempre que necesitemos utilizar pues para nuestras mascarillas nuestras cremas y de esta forma estamos potenciando los efectos de esta crema o de esta mascarilla todas las propiedades del aloe vera están aquí están aquí y las podemos utilizar como ya he dicho en todas nuestras recetas para utilizar a nivel espacial a nivel corporal ya tenemos aquí el gel del aloe vera y el polvo de aloe vera espero que os haya gustado yo he hecho muy poca cantidad pero esto se puede poner se puede hacer más cantidad y conservarlo como he dicho la cáscara de esta cáscara no tirarla se puede utilizar se puede raspar y coger todo lo que queda ahí lo que no queda lo que no se puede utilizar incluso para ponerlo por el cuerpo para hidratar y después ya dejar que esta cáscara se seque y así de esta forma vamos a tener luego el polvo que tenemos de aquí de aloe vera pues nada espero que os haya gustado este tutorial dejarme un like y sobre todo dejarme un comentario para ver qué os ha parecido ok hasta muy pronto un comentario un comentario Gracias.